Yo para el lado, bendecido para los Panamia Irase una vez, un chico humilde de calle Comenzó a luchar para ver su camino alumbrar Empezó a deslumbrar, pero los demás no lo querían ver brillar Un día no lo dejaron jugar Porque ese es justo, hoy en día no es de mucho gusto Ese día me llevé un puto disgusto Tú perdonas errores de muchos Todos somos personas, tenemos corazones Yo siempre le meto con cojones Todos cometemos errores Somos cabrones, somos personas con corazones Nadie más que nadie desde ese día Nunca fui más, me retiré de lo que me gustaba disfrutar Solo en un año de pandemia me he hecho viral Me han robado la cuenta, sigo aquí, invito, no dejo de luchar Por mi fan, esto es no only fan Yo tengo fama mundial, me lo he tenido que trabajar Solo lo hago con humildad Tengo ganas de brillar, tengo ganas de contar la verdad Nunca he perdido esperanza y dignidad Con orgullo lo doy todo Por esa gente que me apoya Por esa gente que me apoya y me quiere Por esa gente que me apoya y me quiere Saben que no soy Mayweade Soy Alejo Lobo, conmigo nadie puede Les doy bendiciones Quiero que compran sus sueños que son imposibles Por eso les digo confía en ti mismo No eches cuenta a los demás Ustedes son especiales, yo animo a soñar Y a no envidiar Esa es la clave del exito, la humildad Por eso siempre respeto a todo el mundo Quiero a mi fan, en mi poder confiar Ya sabe que Simonela es el terror de la nena Es mi ídolo aunque no quiera Es mi fan, siempre me respeta Por eso aprecio a la gente generosa con metal La blanca me apoya, ella nunca se rinde Porque lucha y nunca pierde la esperanza Es mi fan, siempre la que me anima en los peores momentos Por eso yo la apoyo y la respeto Menudo corazón, lo tiene bien cabrón Yo soy su artista favorito Por gente así hago esto tan bonito La Meli y la Carolina son fan mía Dicen que soy el puto amo Yo no me lo creo, esto parece un sueño Pero lo aseguran todo rato Porque son dos corazones buenos Me siento feliz porque me han sacado sonrisa Después de todo lo que ha pasado El Sancho me ha acompañado junto a ella Como si fueran mis abogados Yo me siento afortunado De tener gente buena que me apoya por todos lados Mi amigo Sancho es un bribón No es rey de volvón, me hace rey mogollón Siempre luce bien cabrón Se llama Manu Riva Se llama Manu Riva Me apoya en modo ready en cada canción En el momento, con eso yo me quedo Por eso se ha ganado mi corazón, mi respeto Yo se llama Manu Riva Se llama Manu Riva Se llama Manu Riva Se llama Manu Riva La familia mundial Me hace sentir como la roca con humedad Y dignidad Eso solo se ve en tus rostros Se ve que eres buen chaman Gracias por ayudar Cuando los envidiosos Le pesan las putas grasas en las putas bocas Son como putas focas Cuando abren las putas bocas Son todos una putas matafoca Gracias a Ale para mi Tú eres especial como todos mis fans Te lo agradezco de corazón Han agrao porque me sigues en todos lados Tú sabes que eres un helao Esa es la gente buena Que respeta Tiene sueño y meta Yo quiero hacer tu sueño realidad Ser un puto videoclip musical Gracias a Ana por disfrutar De mis temas sin parar Tú sabes que yo te llevo en el corazón Jamás te voy a olvidar Mi amigo ayuno dice que estamos pegando En el puto tema del verano Gracias a gente como él Yo tengo muchas veces Cuando quieras te dejo mi yeki Siempre me han respetado en España por mi Tú sabes que soy el king Donde quieras voy contigo Hasta el fin No se garde Eres el rey de chocolate Tienes mucho arte Eres artista y no lo sabes Porque eres buena persona Y muy grande De modo odio Yo se que tiene gran corazón No le cabe en el pecho Porque es un hombre bueno y de provecho Por eso de la gente humilde nunca me aprovecho El Pablo el puto amo Dice que estudia derecho Pero pasame acá por el estrecho No tiene miedo de nada Nadie le gana en humildad Dice que no quiere trabajar Solo quiere fiestas disfrutar Yo se que es buen chava Esta mini historia me la acabo de inventar Por joderlo un poquito nada más Yo cada día lo quiero más y más Porque leyenda como todos mis fans Juan Francisco De lunes a domingo Viste presume con un rico Dice que soy todo cuando escucha a la baby Todos se ponemos dos ojos Le mete a todio Yo se que siempre se lleva a la baby de dos en dos Con mi canción en la puta habitación Con la Olga siempre ready en la habitación Escucha mi tema no se si lo hace de verdad Pero ella dice que mola mogollón Me alegro un montón Ella se merece like y corazón Es mi fan con razón Lleva la razón sin tener razón Se llama José R de bloggen Cuando le mete a la baby en paz de torsión Dice que de competición Se lo pasa bien cabrón Cuando la pone en modo avión Menudo fiera en modo reloj No, eso hizo a mi fan Gozándola a los toros bravos españoles Lele, ándale, sígame Sigue mi amiga Lucía Siempre dice que está prendida En Panamía quiere money Espera la lotería Dice que le tocará algún día La ilusión no la tiene perdida Eso es importante en la vida Sé que escucha mis temas todos los días Dice que te motivan de por vida Gracias a poca gente como tú Sigo en pie Con muchas ganas de luchar con energía Por algo que me importa Y a pocos cantantes desgénero música Le gusta cantar Tema sobre lo que pasa en las calles La puta realidad Me siento feliz de que otra gente honrada Me siento feliz de que otra gente honrada Que apoyen mis trabajos por eso A la gente humilde yo siempre respeto Desde abajo se llama Diego Él siempre se pone ciego Cuando le digo que lo voy a llevar de gira Por el mundo entero Eso es lo que yo quiero Hacen los sueños realidad de mis fans Para mostrarles que el dinero no me importa de verdad Que lo que me importa es la puta felicidad De la gente humilde que me hace respetar Mis fans son guerreros Yo afortunado de tenerlos siempre a mi lado A mis enemigos prendemos fuego Bendecido para los panamíos Para mi gente siempre voy de frente Alejelo